Oye, Plinia, Plinia, hoy te votaste, pero quiero retar a que traigas a tu finito, a ver si a la finito, al finito de nosotros Puerto Rico gana, así que te invito, Plinia, que vengas para acá porque Puerto Rico gana. Y ahora, dicho esto, voy a decir quién se va a llevar los 200 dólares del más likeado, uno de ellos tan precioso, tan hermoso, pero uno de ustedes se va a llevar los 200 dólares, con un 57%, con 5 mil cuantos votos, 5 mil 200 votos entraron a telemundopr.com, wow, se lo llevó los 200 dólares, Bridget. Felicidades, felicidades, mira, 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 qué niño, mira, 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 es que hace los trucos, es que hace los trucos, muchas felicidades, gracias por estar con nosotros y en este momento, ¿qué? Voy a la chica, espérate, es que tengo que ir para allá, tengo que ir primero para allá, la chica, espérate, fuerte el aplauso para las modelos, venga para acá, ¿cuál es su nombre? Mariel. ¿Y de dónde nos visitan? De Atavillar Studio de Sidra. ¿Eso es de Sidra? Sí. Esa es la ciudad de la eterna primavera. Claro. La chica más linda viene de Sidra. Tú lo sabes. Fuerte el aplauso, mira qué linda, mira qué linda, bla, 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 a mi María, qué linda. En este momento, nos vamos por el carro, por el Sabelo Todo, JD. Un espectacular Mazda CX-3 con motor con tecnología Skyactiv, exclusivo de Mazda, tecnología de seguridad, sistema de entretenimiento, Mazda Connect y cámara de reversa, gracias a Bella Group, 55 años, moviendo a Puerto Rico. Mira, para participar por el carro, todavía tienes tiempo, envía la palabra Sabelo Todo al 787-235-6749. Y en este momento, llegó el momento de participar de las mujeres. ¡Que vivan las mujeres! Nidia, ¿estás lista? Vamos a comenzar rápidamente contigo. Por el carro, cero millas, en el Sabelo Todo, primera, dice así, Nidia, primera pregunta. Según la canción de Cristian Castro, ¿de qué color es el amor? A, azul, B, rojo. Según la canción de Cristian Castro, ¿de qué color es el amor? A, azul, B, rojo. La azul. Según la canción de Cristian Castro, ¿de qué color es el amor? A, azul, B, rojo. La azul. Y eso es correcto. Nidia, me asustaste. Nidia, ¿tu hija está en el público? ¿Tu hija está en el público? Sí. ¿Cómo se llama ella? Alondra Negrón. ¿Cuántos años tiene ella? 20 años. Saluda, Alondra. ¿Se parece mucho a ti? Bastante. ¿Usan el mismo tinte de color de pelo? Sí, sí, también, también. También. Nidia, seguimos. Juega en su casa con su esposa, con su esposo. Aprenda, diviértase. Este programa es familiar para sus hijos, para su abuelita, su abuelo, papá, mamá. Próxima pregunta. Por el carro y por los 10 mil dólares. Entonces, ¿qué personaje es Olaf en la película Frozen? A, un muñeco de nieve. B, un venado. La A, un muñeco de nieve. Y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿De cuántos números se compone tu número telefónico en Puerto Rico? ¿De cuántos números se compone tu número telefónico en Puerto Rico? A, nueve. B, diez. La B, diez. Eso es correcto. Nidia, ¿cuál es el metal que se utiliza generalmente en los termómetros? A, titanio. B, mercurio. La B, mercurio. Eso es correcto. ¿En qué órgano del cuerpo humano se forma la orina? A, riñón. B, vesícula. ¿En qué órgano del cuerpo humano se forma la orina? A, riñón. B, vesícula. La A, riñón. Eso es correcto. Kenneth, se acerca peligrosamente, Nidia. Kenneth. Kenneth está allá adentro en el carro sudando. Próxima pregunta. ¿En qué país nació el cantante Ricardo Arjona? A, Guatemala. Guatemala. B, Argentina. B, Argentina. Nidia, Guatemala. Nidia, quiero que le den un fuerte aplauso a Nidia. Es de Guatemala. Nidia, venga para acá. Gracias por haber estado con nosotros. Es un honor, un placer que hayas estado con nosotros durante todas estas semanas. Es un placer. Así que dame un besito. Dios te bendiga. Eso significa, gracias, Nidia. Eso significa que Kenneth está todavía vivo. Kenneth. Kenneth. El que venga para acá tiene que estudiar para llegar a 67 preguntas. Así es, pero de verdad que le metiste duro y de verdad que estoy, sé que estudiaste y de verdad que ella es una maravillosa persona y desde que ella llegó al programa eso ha sido súper bueno conmigo. Ella misma me dijo, Kenneth, yo voy a ti, yo sé que, pero de verdad que... Kenneth, mañana, el miércoles, viene el próximo participante que va contra ti. Seguimos concursando por el carro y por los 10 mil dólares. Y por ahí viene lo próximo, la Reina del Sur. Puerto Rico gana. Nos vemos el miércoles. Dios te bendiga a todos. ¡Puerto Rico gana!